sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente continuamos con más de la oficina caliente por festival 90.3 ahora se une camila y bric las saludos saludos que lo que me gusta mucho que de ese color y tu fricla que lo que que tenemos para hoy ron y dímelo dime camila migra tenemos un tema que ha dado en la palestra pública es que otra vez en el bochín se entre santiago matías y chedi pero ahora se vaya a lo personal y que santiago matías va a demandar a chedi garcía por acoso daño moral y delito electrónico el empresario santiago matías desmintió este sábado las imágenes que andan circulando con la falsa información de que ejerció violencia contra su esposa esta fotografía que algunas figuras han compartido en redes sociales hace alusión a una joven que fue agredida físicamente en este sentido matías reveló que procederá legalmente contra chedi garcía enfatizando que ella forma parte de una campaña de descrédito en su contra por lo que la acusará de acoso daño moral y delito electrónico ya se fue a lo judicial así es mira el fin de semana yo estaba viendo en las redes sociales las redes normales y veo que chedi garcía publica una foto donde se ve una joven golpeada al aluceando diciendo como que eso era como que santiago le había hecho a violencia doméstica una foto donde se vea una joven como con un ojo bollado como que si esa era chari santiago y chari automáticamente salieron a las redes sociales a desmentir eso y a decir que la chica de la foto no era chari sino que esa fue una foto de internet que cogieron de google y que esa foto la usaron como para hacer una campaña sucia y tratar de hundir a santiago matías vamos a escuchar las declaraciones de chari al respecto hoy decido dormirme temprano porque trabajo mucho en la semana y el teléfono no ha dejado de sonar de que con una foto mía de que con un ojo abollado que no soy yo ustedes lo van a ver que apareció en google ok que puse a nuestro colaborador a buscarlo en google apareció lo van a ver ahora lo de chedi es personal con santiago a chedi nunca le ha importado el bienestar de camión y que no sé que lo de chedi es personal con santiago por lo de la ley de cine vamos a ponerlo claro chedi me tiene bloqueada el primer día que yo saqué instagram ella no yo nunca le he comentado a esa señora nunca le he importado a esa señora me tiene bloqueada y ahora dije que la más defensora de charil y la señor en fin señor en mi casa hay cámaras miren con audio la única que tiene acceso a esas cámaras soy yo santiago por vago nunca ha querido descargar la aplicación para ayudar al acceso yo nunca me dejaría poner la mano de nadie ok de verdad chedi has caído bajo por querer arruinar a santiago has perdido toda credibilidad un tal manolo diciendo que yo estoy interna en la clínica breo yo estoy en mi casa que parece una clínica porque todo es blanco pero estoy en mi casa y ahí muestra el vídeo donde lo buscan en google y ahí sale la foto miren ahí tin 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 están buscando la foto buscan la chamaca mírala ahí con el ojo bollado que es blanca casi del color de chari y le tapan como la cara salen muchas fotos mírala ahí y una pregunta cuáles serían las consecuencias de eso es como dijo las consecuencias judiciales es una eso es desprestigio y acusando o sea eso es como como fue que tú dijiste mira eso tiene daño electrónico daño electrónico también perjuicio perjuicio daño a imagen también tiene varias cosas porque delito electrónico porque tú estás difundiendo una imagen que ni siquiera de ellas y daño a la moral y daño a la moral y daño a la moral y acoso porque recuerden que chedi tiene mucho tiempo atrás de santiago y tratando de hundirlo de muchas maneras recuerden que santiago matías tiene muchos enemigos que han tratado de joderlo de muchas maneras y tratan de cualquier break o cualquier sonido tratan de engancharse y también unirse y darle por aquí cosa que no se ha podido ver pero yo creo que chedi ha caído muy bajo honestamente haciendo este tipo de cosas o compartiendo esta noticia con esa foto que no es real antes de uno publicar yo creo que una imagen o hacerse eco de cualquier noticia tiene que averiguar en la fuente o sea preguntar con la fuente mira eso es cierto está pasando eso o esa foto es de verdad porque te pueden utilizar a ti para hacerte eco de una noticia falsa y tú sufrir las consecuencias ellos saben Ronnie lo que ellos están publicando claro ellos tienen que saber si eso era falso o y chedi la tiene ahí todavía la foto sí que no la ha quitado entonces una pregunta Ronnie mira lo que ella publicó ella publicó dice que dios mío será verdad esto estoy detrás de esta información y de ser cierta espero que las autoridades pongan un ejemplo con papá boquilla nunca he tolerado el abuso y esto es y esto me indigna porque es una persona que se ha burlado de las autoridades siempre somos muchas las mujeres del medio que está que este satánico ha maltratado verbal emocionalmente palabras hirientes y respetuosas burlonas hasta el punto de decir que decidí por mi propia cuenta hacerle justicia utilizando los medios que puedo mis redes el karma se acerca boquilla y 6.336 personas hicieron eco o sea que compartieron esa noticia y ya tú sabes o sea está fuerte eso se cayó ahí yo creo porque legalmente ella no menciona nombre ella no menciona nombre y aquí vive publica esto vives levantando calumnias replicando mentiras y el día que publica una noticia que ya han publicado varios medios te pone sensible y vas a demandar a tu foco de atención yo parece que recibí tu medicina sabe desagradable ¿a qué sabe? me debes muchos años de cárcel entonces la justicia está en deuda conmigo por toda la difamación que me has dado los atropellos normalizados en esta jungla de sociedad donde soy ni seré jamás tu víctima hablamos pronto papá boquilla o sea que ella o sea mira mi punto en todo esto yo entiendo que Chedi García es la mamá del humor es una muy buena comediante muy buena actriz es una una leyenda en nuestro país a nivel de cine y de su carrera que es intachable que es muy buena en lo que hace pero yo entiendo que en lo farandulero y en hacerse eco de cualquier sonido o sea eso le quita prestigio a ella le quita puntos a todo el talento que ella tiene y yo entiendo que ella debería de mejor enfocarse en su en su línea en su línea en su trabajo que lo hace muy bien y a la gente le gusta pero yo entiendo que la gente no le gusta esta parte farandulera de ella es mejor que ella sea ella sea la celebridad de quien se hable a que ella estar dando de que hablar o sea ella involucrándose como 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 farandulera o sea involucrándose ella como farandulera oh fulano dijo esto esto y esto agarra y se monta en la ola y habla replicar que hacen que tiran una cosa o sea se ve muy muy farandulera y se ve demasiado como vieja chismosa de patio y van varios todos los chismes se agarra y se cuela y se monta y sale a opinar eso está muy mal van varios actores de cine ya que se quieren montar en la obra de los chismes y cosas de los chismes de redes que la carrera cae un poco pero el mismo caso de Fautomata también él no es el mismo que antes ya después de estos chismes y yo creo que también a Chedi siempre a Chedi le ha pasado eso también de que Chedi después de esta ola de chismes y cosas la carrera de ella no está igual o sea y eso es lo que digo o sea ella cae muy bien en su en su profesión o sea ella todos aman a Chedi en su profesión cuando está de actriz cuando está trabajando cuando nos hace reír o sea en todo eso pero ya cuando se mezclan ya a ser faranduleros recuerden que ustedes tienen una vida y que esa vida nosotros como faranduleros la sabemos o sea en este mundo no podemos pisar la manguera entre bomberos ¿me entiendes? entonces fue lo que pasó con Fausto que Fausto tenía su su pasado oscuro que todo el mundo sabía y quizás por su trayectoria no le decían nada hasta que se puso a faranduliar ya cuando tú te pones a faranduliar recuerda que tú tienes que saber lo que viene de allá para acá si tú te pones a faranduliar y a chismear recuerda que de allá para acá viene más chibi viene más vaina tuya también entonces si tú no quieres ponerte a joder no jodas entonces pónganse para lo suyo mejor a Chedi no sé no sé qué es lo que le ha puesto a ella en esta situación tan no sé a veces que se vuelve muy ambicioso porque la misma historia como mencionaba el DJ Free Class de Fausto la misma de Chedi porque a veces en su línea son buenos cambian porque la tendencia es que el mundo cambia y ahora lo que gusta más el sonido ellos quisieron incursionar en el mundo que no es el de ellos y perjudicaron el de ellos porque los Raymond y Miguel siguen siendo los reyes porque ellos siguen en su línea a pesar de que la gente no lo consume todas las fiestas que se hacen ya la gente no está mucho en ello no en el prudencia el mi amor allá la gente como que no le estaba haciendo mucho coro tú sabes que la gente se estaba esperando a los agentes que eran tú sabes que Jailín que la BBC se le bochinche la gente no estaba en comedia por ende tal vez no gustó mucho pero esas gente estaban picando en su línea ahora vi que hicieron un collab con los novel pop y también con temas de navidad de chelch y de comedia pero tratan de estar en la onda pero sin perder la esencia de ellos entonces Chedi como que está en la onda de ahora pero olvidándose de la de ella no lo que pasa es que ya no quiere dejar caer sus redes que en sus redes es que está el dinerito recuerda que ella está haciendo una villa ahí en Villa Alta Gracia cerca de la villa de Sergio Vargas y es una villa que cuesta un dinero y ya casi está terminada está muy linda y en o sea a mí me gusta ver la gente progresar y verla linda así si yo tuviera otra profesión que no fuera el bochinche ni la farándula o que yo no fuera farandulero yo me enfocaría en lo mío porque eso es lo que me ha dado dinero y me ha dado resultado a Chedi lo que le ha dado dinero y resultado es lo del cine cine película comedia el bochinche ya no le da resultados las redes para dar su publicidad quizás pero como dijo Camila la gente no está en cine ni nada de eso la gente está en la farándula en Yailin y ella en todo eso opina que Yailin hace esto agarra a Chedi y opina a Yailin Yailin hace un bochinche en 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 el Prudencial y ahí viene Chedi y opina yo no he hablado de esta muchacha y en todos los bochinches sale Chedi Chedi opina se llama así está Wason también Wason 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 pensando Wason pensando me entiende entonces ellos están en la liga ellos están haciendo su diligencia ellos Wason Wason es cantante a Wason se le pasa un poquito no mentira no se le pasa nada porque cantante cantante deja este de farandulero mi hermano no que Wason en todos quiere estar opinando y replicando y montando pila está tocando pila Wason como quiera a dónde a dónde mencióname cuántas fiestas tiene esta semana Wason es de los no yo no sé menciónamela es igual que a dónde está en febrero que toca él y ya eso es febrero y ya Wason no he visto fiestas de Wason dónde están igual que Crazy no me puso eh eh cómo que se llama este espérate Crazy está feo para la foto espérate 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 cómo que se llama el video cómo que se llama este muchacho eh quién habla un psicólogo no de allá de los foques este muchacho Dios mío que lo voy a llamar ahora para que me diga cuántas fiestas que Crazy tiene y dónde que Crazy toca deja buscar el post de Crazy que yo lo tengo que él fue que comentó ese manchado tiene que investigar mi ex mira él lo borró pero que es panelista un panelista pero de a los foques pero de de qué de los de los de ellos dónde está de él está en el que el amiguito mío Dios mío que sí que yo lo tengo yo lo voy a llamar ahora qué espectáculo que Santiago lo puso en el post los otros días y no me ven a hablar como Juan Juan David muchacho Juan David Juan David David míralo aquí míralo aquí déjame llamarlo para preguntarle cuántas fiestas que Crazy tiene que está tan pegado y que está haciendo mucho dinero y que está millonario para ver si es verdad que él es el manager de Crazy ¿es la? claro para que me mencione cuántas fiestas que tiene Crazy que está generando muchos cuartos que toca diario una cosa que Crazy tocaba era en su tiempo que te lavan sus cuartos pero ¿y ahora? ¿estás pegado Crazy? ¿a dónde? ¿con cuál? ¿con el bachatero? el bachatero está pegado ¿tú me entiendes? ¿Wasson y Crazy manden las mismas ramas los dos? no Wasson se mantiene porque la música de Wasson es música que perdura y la de Crazy también el teque teque ahora ¿y ahora qué te vas? llévanme mi vida entera y Wasson tiene su club de fans la Wassonista que siempre va ah no a mí me encanta Wasson claro que sí me encanta pero que no toca la gente no quiere ver a Wasson ¿cómo que no? que se la dedique a Sandra esa ¿a dónde toca? ¿en Estados Unidos a dónde? aquí toca el pila en febrero y ya vamos a chequear Emma lo voy a traer yo para hacer una fiesta ¿con qué? con los pelos de los cabellos que están por ahí no porque legalmente la línea de Wasson cae mucho privado y toda la cosa sí, sí en bodas están tocados en bodas claro en pila ¿y con ¿cómo que se llama con ese? ¿con quién? con Wasson viene en España el sábado ¿a dónde? ¿en China? estaba tocando este sábado son fiestas chinas esas ¿China? mira Thanksgiving ah bueno si se puede en Thanksgiving él toca solamente en momentos especiales no es que que él toca en vainas raras ¿tú no es que es fácil buscarle todo? pero y Chris ¿y dónde toca? ni a Sandra le toca en Patronales a ver toca en Patronales Patronales de Farfán ah mira Chris está tocando ¿de dónde? en San Pedro va a tocar en el primero de noviembre y ya el 9 de noviembre mira tiene una el 9 de noviembre y una el primer pero son fiestas viejas 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 dos fiestas una estita como Crazy de que dos fiestas en un mes en noviembre una en noviembre y la otra en el 31 de diciembre a 25 ay hombre ellos no lo de la cena y lo de la gasolina y ya presenta caro sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente caliente caliente